Bueno gente, aquí estamos de vuelta. Estas escenas son bellas, cuando Futaro por accidentalmente, Ni, no se enamoró de él. Además me gustó más las escenas cuando Ni, no invita a Kintaro, a ir el baile de Fogata. Bueno disfruten el video y no se olviden dejar su like, XD. Por fin te encontré, Nino. No es cierto, pero tú eres... eres el de la foto. Ven. ¿Qué? ¿Pero cómo es que tú estás? ¿Qué? Oye, de verdad perdóname. Oye, ¿podrías decirme tu nombre? ¿Y este güerito? Es un pariente. No puede ser, la peluca. Si sigues por ahí encontrarás el camino. Adiós. Me separé de mis hermanas. ¿Crees que podrías ayudarme a encontrarlas, por favor? Una hora después. Entonces, así que tú te llamas Kintaro. Ah, sí. ¿Cómo me encantaría un poco de alcohol? Pero quiero beber y violar la ley. Ay, qué malote, me encanta. ¿Eso no funcionó? Unos minutos más tarde. Cinco dedos bajo el caso, está la estrella polar. Ahora sabemos por dónde vamos. Siempre me han gustado los chicos listos como tú. Mentirosa. ¿Eh? Oye, ¿tú también escuchaste esa voz? Mira, tengo estos amuletos. Y nos van a proteger de todo mal. Hasta la próxima. ¡El camino! ¿Qué le pasa? No es nada, Boronil. Qué decepción. Hay otro camino por aquí. ¿Eh? ¿El qué? ¡Ah! ¡Su mano! Me salvaste. Tú también a mí. Gracias. Lo siento. No creo poder moverme. Tengo miedo. ¿Sostendrías mi mano? Entiendo. Es un amuleto muy poderoso. Llévalo contigo. Si lo conservas, siempre tendrás protección. Quintaro, dime por favor que mañana estarás aquí también. ¿Eh? Eh, sí. Dime, ¿te gustaría ser mi compañero de baile? Estaré esperando. No. Gracias.